Buenos días, hoy comienza el ciclo número 38 de los diálogos en la Habana en medio de la tensión que genera la ofensiva de las FARC de los últimos días. En esta ronda se hablará del cese al juego bilateral y definitivo y la dejación de las armas por parte de la guerrilla. Mientras el presidente Santos pide acelerar el ritmo de las negociaciones, las FARC anuncia que entregará a los menores de 17 años que tiene en sus filas. El nuevo código de policía pasó en primer debate en el Senado. El proyecto otorga a los uniformados facultades para ingresar a los domicilios sin orden judicial, detener a un ciudadano por considerar que se encuentra bajo alteración de la conciencia o cuando esté en la calle con un animal peligroso. Ya hay polémica por estos artículos que para algunos van en contra de las libertades individuales. El proyecto pasa a segundo debate. Nueva condena a seis años de cárcel al hacker Andrés Fernando Sepúlveda por sus nexos con la fachada de inteligencia militar Andrómeda. Según el juez, Sepúlveda obtuvo de manera ilegal información reservada de la fuerza pública. Además, deberá pagar una multa de 39 salarios mínimos. Esta condena se suma a la de 10 años que ya había recibido por su responsabilidad en las interceptaciones a los negociadores del proceso de paz en La Habana. El exmagistrado colombiano Enrique Gil Botero fue elegido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para el periodo 2016-2019. El abogado será uno de los siete integrantes del organismo encargado de expedir medidas cautelares y enviar casos a la Corte Interamericana. Gil Botero fue presidente del Consejo de Estado entre 2008 y 2009. Y hay preocupación en el mundo por la advertencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre apuntar sus fuerzas nucleares contra quien intente agredir a su país. Putin anunció que este año ha incorporado 40 nuevos misiles intercontinentales a su arsenal nuclear. Seguí Noticias Caracol Digital, que tengan una feliz mañana.